Bueno, seguimos en esta edición de Telenoticias, nos vamos ahora a la UNOVA. ¿Por qué? Porque allí ha sido inaugurado un laboratorio para prácticas de estudiantes de enfermería. El Instituto Académico de Desarrollo Humano de la UNOVA inauguró su laboratorio de prácticas con seis unidades de aprendizaje relevantes para la formación de los futuros licenciados en enfermería. La presentación del nuevo espacio se realizó con la presencia del rector Guillermo Tamarit, el director del Instituto Académico de Desarrollo Humano, Leandro Torsiglieri, la coordinadora de las carreras de enfermería, María Mónica Lázaro, y Débora Lescano, que también es estudiante. Como parte de la inauguración, hubo cuatro demostraciones de las unidades de aprendizaje de enfermería que incluyeron interacciones con el público. Uno de los procedimientos representados fue el de cuidados básicos del adulto, a cargo de la profesora Susana Pagano, para control de la tensión arterial. El escenario de cuidados intermedios del adulto estuvo a cargo de María Paula Chintió, con cateterización del adulto. Otro de los escenarios que se mostró fue el de cuidados intermedios del adulto, con la aplicación de cateterización venosa periférica, a cargo del profesor Nayán Luazes. También se realizó la demostración en el escenario materno infantil, con simulación de parto normal, alumbramiento, recepción y cuidados del recién nacido y del puerperio inmediato. A cargo de este escenario estuvo la profesora Luciana Molina. Estuvieron presentes además distintas autoridades de la universidad, del gobierno de Junín, profesionales de Liga Junín, del Círculo Médico y estudiantes de la carrera. ¡Suscríbete al canal!